Bueno, pues la verdad que tenemos ganas, teníamos ganas ya de poder jugar partidos, al final vamos a ir a la zona un poquito de Murcia para poder enfrentar a rivales un poquito de nuestra categoría y bueno, con ganas porque llevamos varias semanas entrenando, pero realmente no habíamos podido hacer partidos un poquito competitivos y bueno, esperamos que en estos tres partidos que tenemos en cuatro días, pues la gente pueda mostrar un poquito todo lo que hemos trabajado en estas semanas y que cada uno pueda, te digo, mostrarse un poquito su nivel. Nos faltan todavía algunos jugadores por venir para completar la plantilla, pero la verdad que estoy satisfecho del comportamiento de los chicos, de las ganas, estamos cogiendo los conceptos que el cuerpo técnico estamos intentando transmitirles y de momento, pues ya te digo, contento de cómo está transcurriendo todo.